Le damos muy sencillamente a Jimmy Estrella hasta el cielo Grupo Como Sentimiento Poblano Para Jimmy Estrella Grupo Como Jimmy Estrella Para ti carnalito Venga Jimmy Estrella Donde quiera que te encuentres Ahora el anciano Que Dios se me diga, te cuide Para siempre Y por siempre Jimmy Estrella Sentimiento Poblano Ahora De anciano cañón granizo En la tierra es el enciso Contra tombas Porque Dios hizo Huelvo 5 Puebla Contigo Super Rookie Contigo Super Rookie Salud Super Rookie Saludos de esta noche Por su acción De los momes de la farmacia San Cataco, Tascalita, la bella, que bella Adoran los chicos Para Iso Para Miki Ensobra Para Charly Lo dice César Dario de Centro Tu amante de Tascalita en la media Los que me atrasan Super Rookie Sonido Sonido Super Rookie Super Rookie Hasta el cielo Sentimiento Poblano El barrio de los angelitos Pómpense la farmacia Se sanciona Sacatecho de la cena Juanito Alive Hoy en Santana, California Para toda la República Mexicana Leonina Americana De Centro de Nueva York Así suena Sí señor Ahora Sontale Sentimiento Poblano Sentimiento Poblano Esa noche Toda la OPL Pachuca y Nargo presente Vamos a irse Vamos a irse Dinastía Rosas Magdalena Asha Compas Para Johnny Y Anki De que bonito Se escucha la Rola Sentimiento Poblano Lo que maldazo Con amor Sexy Super Rookie José Moreno José Moreno Super Rookie Que suene tu cumbia perrona Baila en la cumbia perrona Baila en la cumbia perrona Todos los chavitos Sonideros THS en presente Sí señor Y a sea Rosas Para mi compadre Disco Celdaz El Pollo Y Javier Contigo Super Rookie Disco Celdaz El Pollo Y Javier Sonido Super Rookie Todos los pequeños Saigo Locos El famoso Woody Los que maldazo Sonido Super Rookie Un saludo sencillamente Para el disco Disco Móvil Yael Vamos a irse Todos los años 43 Esa noche La lista Raúl Para escribir Todo Tenguacán Puebla Presente Todos los años 43 Contigo Super Rookie Tenguacán Puebla Con el sonido Que traspasa Frentinas Una canción Para Jimmy Estrella Gracias Gracias Jimmy Grupo Como Hasta Anciano Ahora Anciano Conciano Para la banda De Veracruz Presente Super Rookie Todos tus Jarochos Todos tus Jarochos 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 Todos los Unimos Mueve Presente La banda De San Bernardino Presente Para el Magis Locos Los 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 Canalito De la 18 Si señor Que bonito Bailan Sentimiento Poblano Porque ahora Tengo un Sentimiento En mi Corazón Ahora Nace Otro Sentimiento Y para Todos Aquellos Que ya Partieron A una Vida Mejor Que Dios Lo tenga En 60 Gloria Miguel Sonido Samurai Y todos Los Compañeros Hasta Seattle Sonido Super Luqui Con tu Grupo Como Como Vienes En Amazon Una Vez Que Algan Luqui Madras Super Luqui Irán Cansables Luz A Subir Sonido Super Luqui Ya se va Ya se va Jimmy Estrella El Sonido Que Traspasa Frontera Super Luqui